La mejor. Yo termine ya con este año. Yo también llevo... Este año es importante. Hay que estar en la final. Las posibilidades de ustedes son mucho más grandes que las tenemos nosotros. Bueno, eso depende también. ¿Qué equipo? Bueno, bueno. Creo que tenemos muchos americanos que... quieren... Venga, chao. Vamos. Ya está bien. Pues sí, es lo que te sale en la... Gracias. Se llama posición de franco. 183. 2 palas y 2 pinchos. Tiene la calma. Es que lo que tiene, se ha quedado. No me pestañe. Es muy fuerte. Lo que tiene en cuenta. Vamos, vamos. No hay mucho que pensar, sinceramente, un club tan prestigioso como es el Barça, para mí es un gran honor estar aquí y vestir estos colores, es algo que soñé de mucho tiempo y gracias a Dios esta oportunidad se me va. He estado viajando el mundo, como dicen, pero finalmente logro estar donde en realidad he querido estar por muchos años, que es aquí y aprendiendo de todas las experiencias que me brinda el baloncesto, como persona y como atleta. He podido tener la dicha de conocer diferentes culturas, últimamente estuve en Puerto Rico por la situación que surgió en Turquía y terminé el año en Puerto Rico con mi equipo, los cangrejeros de Santurce. Pero nada, bien contento de estar aquí, es una bendición y me siento bien afortunado. Bueno, es un equipo que entiendo que está pasando por un momento de estructuración, con muchas caras nuevas, hay que tener mucha paciencia por un proceso de crear química nueva y todo esto. Estos jugadores que entienden el juego y saben jugar, con un entrenador que entiende muy bien el juego, es bien apasionado y bien exigente. Esperamos tener un gran equipo, poder acelerar el proceso de adaptación y de conocernos a todos en la pista lo antes posible para así tener un gran año. Juan Carlos lo conozco de años, básicamente hemos jugado paralelo en nuestras carreras. Con su equipo nacional nos hemos enfrentado muchas veces y al igual que en Europa jugando. Excelente jugador, lo admiro mucho por su respeto al juego, su forma de jugar y su pasión de admirar. Y lo que ha hecho aquí en Barcelona, pues la gente lo respeta mucho, igual que en España en completo. Pero es bien contento de poder estar en un equipo con él y con los otros compañeros. Me siento muy bien, me siento muy bien. A la edad que tengo, obviamente, uno tiene que ser un poquito más responsable con el cuerpo de uno. Pero siempre he sido bien dedicado, entiendo que mi cuerpo es mi templo y es lo que me da la oportunidad de estar en la pista saludable y mantenerme saludable y hacer lo mejor de mí. Soy bien exigente conmigo mismo.